Existen muchos dibujos animados que esconden misterios y secretos que pasan desapercibidos ante nuestros ojos debido a lo bien escondidos que se encuentran. Un claro ejemplo de esto podría ser el caracol de hora de aventura. Durante mucho tiempo algunos seguidores de la serie no notaron que este pequeño caracol aparecía en cada capítulo, hasta que los más observadores lo descubrieron y se volvió una de las cosas más relevantes de la serie. A esto se le conoce como Easter Eggs o traducido al español como Huevos de Pascua. Su intención no es otra que encender la curiosidad de sus fans y dar de qué hablar entre ellos. Esto es muy común en casi todas las series animadas actuales, pero del otro lado están aquellos secretos que son revelados mediante chistes y referencias aterradoras. Un ejemplo podría ser el caníbal de los Simpson. Gracias a estos chistes, hoy sabemos que en el mundo de los Simpson existe un asesino caníbal que les quita los rostros a sus víctimas y después los come. Si te gustaría saber más de esto, te recomiendo que mires este video, te lo dejo en la descripción. Como esto, existen otros chistes ocultos en diferentes series animadas. Algunos son divertidos, pero otros son demasiado siniestros y perturbadores, como lo que veremos hoy. Antes de continuar, te pido que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. Si ya lo hiciste, no olvides activar la campana de notificaciones y poner la opción de recibir todas las notificaciones. Así que no seas ansioso porque hoy veremos el oscuro secreto que esconde Patricio Estrella. Para la mayoría de fanáticos de Bob Esponja, Patricio Estrella es uno de los mejores personajes de la serie. Su carisma lo ha llevado a ser uno de los personajes más queridos, pero con el paso de los años muchos consideran que su personalidad ha cambiado para mal, volviéndose más tonto y a su vez desconsiderado. Esto se hizo para tener más historias que contar y no repetir los mismos chistes de hace 20 años, así que renovaron la serie dando nuevas personalidades a todos los personajes de Bob Esponja. En algunos de estos no se sintió el cambio, debido a que son personajes secundarios y no aparecen en todos los capítulos. Pero Bob y Patricio al ser los dos personajes más utilizados, su cambio fue más notorio. No podrás estar de acuerdo con esto, pero lo que es innegable es la falta de empatía en los dos personajes. Antes cuando Bob y Patricio cometían un error con Calamardo, intentaban repararlo y compensarlo por su falta de empatía, como en el episodio 145B de la temporada 7 llamado Sueños Tiki Encantados. En este episodio Bob y Patricio juegan afuera de su casa, así que molestan a Calamardo, ya que él quiere un poco de paz. Después del trabajo nuevamente quiere relajarse, pero Bob y Patricio vuelven a jugar y reírse muy fuerte, acabando con la paz de Calamardo, a tal punto de hacerlo llorar. Sus dos vecinos se dan cuenta de lo que sucede, y entonces deciden compensarlo por su falta de empatía, haciéndole un paraíso en el que se pueda relajar. Esta es una de las pocas veces en las que podemos ver realmente feliz a Calamardo, y es verdaderamente emotivo. Actualmente a Bob y Patricio no les importa qué tan molestos puedan llegar a ser, simplemente no hace nada para reparar sus errores, como en el episodio llamado Código Amarillo. En este, Bob tortura a Calamardo a tal punto de dejarlo sin extremidades, solo porque quería jugar a ser doctor. O también en el episodio llamado Limonada de Tinta. En este otro, Patricio se encarga de traumatizar y perturbar a Calamardo solo para obtener un poco de su tinta para venderla a los habitantes de fondo de bikini. Estos actos simplemente son despreciables, así que esto hace preguntarnos, si Patricio hizo todo esto como un juego, que no está dispuesto a hacer por su bienestar. Esto es respondido en el episodio 242A de la temporada 12 llamado Granjero Bob. Todo comienza fuera del crustáceo cascarudo. Don Cangrejo espera que Bob Esponja salga del restaurante para así emprender su viaje y llegar con el viejo Jenkins. Cuando llegan a su destino, Don Cangrejo le dice al viejo Jenkins que Bob Esponja se encargará de pagar con trabajo físico todos los ingredientes que este suministra al crustáceo cascarudo. En pocas palabras, Don Cangrejo paga los ingredientes que se usan para las cangreburgers con trabajo físico. Para realizar esto más rápido, Don Cangrejo lleva a Patricio en un costal de patatas. La primera tarea que deben hacer es recoger huevoperlas. Bob Esponja, tienes que ser más amable. Después deben alimentar a los guserdos. Luego el viejo Jenkins les asigna la tarea de ordeñar una vaca medusa. Como última tarea, Bob y Patricio deben cosechar el campo de algas del viejo Jenkins. Pero al ver lo grande que es, piensan que será muy tardado. Así que el granjero les dice que pueden acelerar el trabajo usando su cosechadora. Bob responde a esto diciendo que ellos no tienen licencia para manejar tractores. Pero en ese mismo momento Patricio dice que él tiene muchos permisos y procede a mostrarlos. Podemos ver que tiene permiso para conducir, permiso de matrimonio, permiso para manejar tractores, permiso para crear círculos de cosecha y finalmente podemos ver que también tiene un permiso para pescar. Recordemos que es lo que hace un hombre cuando pesca en el mar. Lo primero que hace es un reconocimiento del lugar. Se debe observar y estudiar minuciosamente dónde es más probable que un pez caiga en una trampa, a la vez que se debe pasar desapercibido para que la presa no intente huir y se esconda. Una vez hecho esto, se debe poner una carnada en el anzuelo y esperar a que la presa caiga. Al final cada pescador decide qué hacer con sus trofeos. Algunos deciden comerlos, otros simplemente los dejan ir, aunque otros deciden disecarlos y tenerlos como premios, además de hacer decoraciones con las diferentes partes de su presa. En el capítulo ya mencionado, no nos dicen exactamente qué es lo que Patricio hace con sus presas, pero podemos darnos una idea analizando la naturaleza de este personaje. Patricio Estrella es específicamente un asteroideo, es decir, una estrella de mar. Este animal marino se caracteriza por ser un depredador carnívoro, por lo que se dedica a cazar otros animales y devorarlos. La forma en que cazan y se alimentan es una de las más sorprendentes y aterradoras que existen en el mundo marino. Primero la estrella de mar debe buscar una presa no muy veloz. Para hallarla debe sentir con sus cinco extremidades, ya que es un animal acéfalo, es decir, no tiene cabeza y por lo tanto no tiene ojos ni cerebro, así que cuando toca algo comienza a visualizarlo de alguna forma. Una vez que está enfrente de su presa, la rodea con sus brazos, luego busca una cavidad en la que puede introducir su estómago y una vez que la encuentra o la hace, llena a su presa con una enzima que destruye sus tejidos. Una vez que los jugos digestivos han hecho su trabajo, la estrella de mar succiona lo que queda de su presa. Tal vez pienses que esto no es posible debido a las alteraciones genéticas que presentan todos los personajes de la serie. Pero a pesar de que esto es cierto, los mismos productores del programa nos han demostrado que esta característica natural aún permanece en él. Esto lo podemos ver en el episodio 215A de la temporada 10 llamado Amigos Salvajes. Todo comienza cuando los amigos de Arenita festejan su cumpleaños en un día de campo. Justo después de cortar el pastel que hizo Bob Esponja, fondo de bikini empieza a temblar y de un cráter sale la luna de Neptuno. Este evento sucede cada 100 años y revela cuál es la naturaleza de cada personaje de fondo de bikini. Observa cómo la hambrienta estrella del mar expulsa su propio estómago de su cuerpo para obtener su comida. Es probable que esto te haga recordar el cómic que inspiró varios videos perturbadores en YouTube en el que se muestra a Patricio como un aterrador villano. Pero ahora sabemos que no estaba tan alejado de la realidad. Patricio, ¿te encuentras bien? ¿Sabes cómo se alimentan las estrellas de mar, Bob Esponja? ¿Qué te pasa, Patricio? ¿De qué hablas? Déjame mostrarte Bob Esponja. Nuestros estómagos se extienden fuera de nuestros cuerpos. Penetran a su presa buscando una cavidad o creando una. Inyectamos a nuestra víctima con potentes enzimas que deshacen sus huesos, órganos y músculos. Finalizamos succionando y digiriendo sus entrañas desde dentro. Perdón, lo lamento, amigo. Lo siento, Bob Esponja. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo, dejar un comentario y suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Así que no seas ansioso y continúa viendo ansiosos. ¡Gracias por ver el video!